¡Arre! 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 Vamos a lo que ya va a comenzar, el club de las tigrillas que a todos divertirá. ¡Arre! 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 ¡Bienvenidos al Club de las Tinturitas! Y hoy vamos a tener de verdad algo insólito en nuestro programa. Algo que jamás ni nunca hemos hecho aquí. Hoy vamos a bailar. Sí, vamos a bailar. Sí, vamos. Sí, vamos a bailar. Sí, vamos. Vamos a bailar. No, 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 no. Bueno, yo, you lazy, mira. Mira, yo no me llamo you lazy, yo me llamo más que todo. Yo limado. Bueno, you virí, mira, vamos a hacer una cosa. Antes de bailar, yo creo que tú tenías algo que decirle a nuestros amigos tiguritos. Sí, sí, tenemos una gran emoción. Vamos a ver a las payasitas ni fu ni fa que son ni fu ni fa. Y ahora, amiguitos, ahora sí vamos a despedirnos del Club de las Tigritas con muchas risas y... ¡A bailar! Sí, vamos también a cantar y a... ¡Bailar! Y vamos a reír y vamos a... ¡Bailar! Y vamos a bailar. Mira, sí, no me digo ya. ¡No, no, no! Sí, vamos a bailar porque es el mismo baile que hicimos ayer, solo que nos cambiamos la ropa para no traer en secuencia. ¡Ay, no! Sí. A bailar, a bailar Bueno amiguitos, ahora si nos despedimos en el Club de las Tigritas Ruge con nosotras de felicidad, escuche las chiquitas ¡Siempre brinda!